Un abanico de actividades, de propuestas que se ha venido trabajando con los comerciantes de la ciudad y en este punto quiero agradecer especialmente la colaboración de la Asociación Centro Comercial Abierto y la implicación fundamental de las delegaciones de comercio y cultura, además de otras como Juventud. La propuesta que presentamos es plural, abierta, atractiva, pensada para todos los públicos y con un objetivo muy concreto, muy definido, que haya ambiente navideño, que haya movimiento, actividad, vida principalmente en el casco histórico o casco antiguo, pero también en otras zonas de la ciudad durante las fiestas navideñas. Queremos que Cádiz sea referente del ambiente navideño, de la vida en la calle, del comercio en Navidad. La ciudad ofrece mil planes en uno, varias opciones concentradas en un cómodo paseo y además lo va a hacer con todo engalanado durante más de un mes por la iluminación especial de Navidad. Os quiero anunciar aquí que el encendido de esa iluminación especial de Navidad se hará antes que nunca. Se hará mañana para que durante este fin de semana ya luzca. Así nos lo pidieron los comerciantes y así los hemos hecho para extender un poco más la campaña de Navidad. Hemos respondido a sus sugerencias y mañana será el encendido de la iluminación navideña a las seis y media. Desde las seis de la tarde ya habrá un pasacalles para las calles del centro con hadas, Papá Noel y numerosas figuras navideñas para ir creando ambientes. Ya después de la iluminación será la inauguración de las pistas de hielo en la Plaza de San Antonio. Mañana también se estrenará la Feria Profesional de Artesanía, que este año se ubicará con sus 22 puestos en la Plaza de la Catedral, a petición de los propios artesanos y artesanas. Y desde la Plaza de la Catedral pasamos a la de San Antonio, que es el gran epicentro de la Navidad gaditana, donde se concentrará la gran mayoría de las iniciativas que hemos organizado para el disfrute de grandes y pequeños. Allí habrá una carpa navideña desde el viernes 13 de diciembre, día en el que se inaugurará con un especial de capelocita roja a cargo de papes marionetas y también habrá música en directo. La carpa, que estará operativa hasta el 4 de enero, tendrá actividad todos los días durante estas Navidades, excepto el día 25 de diciembre y 1 de enero por motivos obvios. Tendremos allí cuentacuentos, ilusionismo, marionetas, talleres, espectáculos, masterclass de magia y resitorapia y mucho más. Además, este año contaremos con un tren infantil, también en la Plaza de San Antonio, y también hemos planificado actividades para desarrollar en Extramuro, concretamente los bares de Puntales, Loreto y San Mateo, porque no sería justo que todo se concentrara en el centro y queremos que el ambiente navideño también se palpe en otras zonas de la ciudad. Para facilitar los desplazamientos por Cádiz durante la campaña de Navidad y de Reyes, se reforzarán los autobuses en las fechas claves y los comerciantes del centro repartirán 3.000 bonobuses con cuatro cargas de viaje para repartir entre sus clientes. Además, se les va a proporcionar tickets de una hora de aparcamiento en zona azul y naranja para personas con movilidad reducida. Yo, como comentaba mi compañero David Navarro, voy a pasar a detallaros las actividades que hemos organizado desde las delegaciones de fiestas y de cultura que dirijo, pero también voy a informaros sobre aquellas actividades que han sido organizadas por las delegaciones de juventud y feminismo. Queremos aprovechar ese aumento de visitantes que tiene la ciudad en estos días, la gente también sale más a la calle, para ofrecerles una programación de actividades variadas que hará que no se quede nadie en casa. Como ha dicho David, las actividades están distribuidas por distintos puntos de la ciudad con el objetivo de que ningún barrio se quede sin su acto, o al menos hemos intentado llegar al máximo número de barrios posibles. Así seguimos esa línea de políticas culturales que ya conocéis de accesibilidad en el más amplio sentido de la palabra. Una de las actividades que no pueden faltar estas Navidades, por supuesto, es el concurso de Belén, que se podrá visitar desde el 8 de diciembre hasta el 4 de enero. Os recuerdo que hay dos modalidades, la de particulares y la de asociaciones, y que deberán estar abiertos al público para su visita. Uno de los actos centrales se vivirá en la primera semana de enero, como es lógico, con los preparativos para la llegada de los Reyes Magos de Oriente. Este año, os recuerdo, estarán encarnados por Alejandro Sán, que será Melchor, Antonio Martín, que representará a Gaspar, y Diego González, que será Baltasar. Completa el cortejo la artista Niña Pastori, que será la estrella de Oriente, y José Manuel Caneda, el cartero real. Caneda tendrá trabajo previo durante los días 2, 3 y 4 de enero, con la recogida de las cartas de niños y niñas de Cádiz para su majestade, en la Plaza del Palillero. El día 5 se concentrará el interés en la cabalgata y en otra serie de actividades que hemos querido proyectar para este día. La cabalgata partirá a las 6 de la tarde de los antiguos cuarteles de Varela, y recorrerá la avenida hasta la Plaza de San Juan de Dios. Este año tenemos una novedad, y es que hemos proyectado, durante los días 15, 21, 28 y 5 de enero, algunas actividades en la zona de San José y Los Balvos. Esta propuesta de actividades se ha desarrollado cumpliendo con ese compromiso que personalmente tuve con los comerciantes de esa zona de la avenida, que vinieron reclamando que esa cabalgata saliera desde más atrás en la avenida para que pudieran beneficiarse de esos días de compras en la zona. Ya les expliqué que nos era imposible, con tan poco margen, ampliar el tramo de la cabalgata, porque los pliegos de vallas y el recorrido estaban fijados desde hacía tiempo, pero que sí tenían margen para proyectar algunas actividades que movilizaran a las familias hacia esa zona, esos días de campaña de Navidad y de Reyes, y se fomentara el comercio en esos días. Os cuento que hemos organizado diversos pasacalles por la zona, de la mano de la animación musical, Jamba Brass Band y la onda del colorete. Y, además, habrá talleres infantiles de plastilina, creación de adornos navideños, globo, los sábados 21 y 28 de diciembre. Elegir Los Balvos, precisamente, fue porque los propios comerciantes nos sugirieron ese emplazamiento. A ellos les parecía que era céntrico y que podía cubrirse las necesidades de todas las tiendas de la zona. Respecto a cultura, a las actividades culturales, pues, por supuesto, no pueden faltar dentro de esta programación de Navidad. Queremos que estas fiestas sean momentos de reunión, de convivencia, de disfrute, de encuentro, de intercambio, que es ahí donde realmente fomentamos la cultura local. Y desde el Ayuntamiento, pues, también hemos organizado otras actividades. Algunas ya las conocéis, que son citas ineludibles, como los autos de la Tierra Orica o los conciertos extraordinarios, el ya incuestionable Toma Castaña y, por supuesto, los villancicos flamencos. Pero mejor vamos por partes, porque, como os digo, esta programación es bastante amplia. Empiezo con los villancicos flamencos, que un año más lo organiza el Ayuntamiento con la colaboración de la Fundación Cajasol y se desarrollará por distintas plazas y calles de la ciudad, tanto en el centro como en Estramuro. Contaremos una vez más con grupos flamencos gaditanos, consolidados, y con nuevos valores también. Desde el 9 de diciembre y hasta el 23 de este mes, llevaremos los villancicos flamencos a la Plaza de Puntales, Candelaria, San Francisco, Centro La Merced, Calle América, Plaza de Loreto, de la Reina, de San Juan de Dios y la sede de la Fundación Cajasol. Navidad en la calle y Navidad en los teatros. Como no podía faltar, tendremos en el Gran Teatro Falla Toma Castaña con Nochebuena en CAI y llevamos por el volumen 19, que suenen con alegría, con Arcángel, Rocío Marque y Zapata Tenor, el cascanuece con el ballet nacional ruso y el concierto extraordinario de Navidad por parte de la Coral Universitaria de Cádiz. En la Sala Central Lechera también tendremos los villancicos de jazz con Wise Guys Out Octave y los villancicos flamencos son de CAI. Continuamos. En el Teatro del Títere de la Teanórica habrá espectáculos para los más pequeños y pequeñas con el teatro de danza y objetos de la compañía Luna Teatro. Danza y la compañía de títeres de la Teanórica Autos de Navidad con sesiones entre los días 20 de diciembre y hasta el 4 de enero. La ludoteca. Al igual que en ediciones anteriores, la Fundación Municipal de la Mujer tendrá un servicio de ludoteca para facilitar esa conciliación laboral y familiar en estos días festivos. Será durante los días 23, 26, 27 y 30 de diciembre y los días 2, 3 y 7 de enero. El horario será de 8 y media a 1 y media y de 5 a 8 horas de la tarde. La capacidad será de 25 niños por taller y no será necesaria la inscripción previa. La programación diaria estará expuesta en la entrada del propio aula. Desde Juventud también se han proyectado algunas actividades y acogerá una nueva edición de la Navidad más friki que cada año gana más adeptos en esta ciudad. Será el 28 de diciembre y se realizará en colaboración con la Asociación Milenaria. Durante toda la jornada habrá actividades dirigidas a niños y a niñas y a la población juvenil en el que se combinarán actividades infantiles, juveniles, bajo la temática de Navidad y el ocio alternativo friki. Esto es todo. Como veis, tenemos una programación en la que hemos depositado mucha ilusión, mucho trabajo de todas las delegaciones, trabajando de manera transversal y, bueno, pues estamos muy felices de poder presentar. Antes que nada, pues muchas gracias tanto a David como a Lola, ¿no? Pues la verdad que hemos diseñado una campaña de Navidad que sabéis que para nosotros es la más importante de todo el año. Nos jugamos aproximadamente el 30% de toda la facturación anual y tengo que decir que vamos totalmente de la mano y, bueno, estamos seguros de que va a ser, pues, una de las mejores campañas de los últimos años y que vamos a hacer disfrutar a muchísima gente y atraer mucha gente en esta ciudad, que es lo que pretendemos, ¿no? También quiero agradecer a los patrocinadores que nos han apoyado en esta ocasión, que tenemos aquí principalmente, pues, Eléctrica de Cádiz, Aguas de Cádiz, que nuevamente, pues, nos han ayudado muchísimo a llevar adelante nuestra campaña. Y, bueno, y sobre todo a los actores principales de todo esto, que aparte de los clientes, por supuesto, son los más de 530 asociados que tenemos en Cádiz Centro, incluyendo 190 taxistas y 174 detallistas del mercado central de abastos, que también forman parte de Cádiz Centro. Pues, nada, voy a pasar directamente a relatar todo lo que vamos a hacer. El primero, y es el epicentro un poco de nuestra campaña, gira en torno a nuestro club Cádiz Centro. Desde aquí invitar a todos los que no lo conozcan, pues, que a través de nuestra web o de las aplicaciones en Android o en Apple lo pueden tener instalado. Vamos a dar miles de regalos a todos nuestros clientes que compren en los establecimientos. ¿Y qué vamos a regalar? Pues, vamos a regalar, pues, primero, algo que nos demandan mucho y que es fundamental, que son el aparcamiento. Pues, vamos a regalar, pues, bueno, muchísimas horas de aparcamiento. Están ahí disponibles a los clientes que nos compren, pues, a través de este sistema de fidelización. Muy fácilmente pueden conseguir estos regalos, como son tiques de aparcamiento. Segundo, vamos a favorecer el uso del transporte público, que también apostamos por él. ¿Y cómo? Pues, regalando también miles de bonobuses recargables. Además, con la imagen de Cádiz Centro, que es muy bonita, la podéis ver. Aquí también con la colaboración, por supuesto, del Ayuntamiento, que nos ha ayudado muchísimo en esto. Y aquí también, pues, contribuimos a un uso del transporte público, a reducir la contaminación, etcétera. También vamos a regalar, queremos atraer a las familias, y sobre todo a los pequeños, pues, también vamos a regalar entradas de cine. En nuestros multicines del centro, pues, también tenemos ahí muchísimas entradas para regalar. Y uno de los productos o regalos que más suelen gustar y tienen mucha aceptación, que son vales descuentos, pues, volvemos por cada 40 euros en compras, regalamos 10 euros a canjear en cualquier establecimiento de Cádiz Centro, con lo cual estamos haciendo un grandísimo esfuerzo y un gran regalo para todos los clientes que decidan realizar sus compras en nuestras tiendas. Y también, por supuesto, tiques en las atracciones navideñas que vamos a tener en San Antonio, vamos también a regalar a nuestros clientes. Y otros, muchos más regalos que iremos introduciendo a lo largo de la campaña. Así que creemos, aquí hacemos un esfuerzo muy importante y sobre todo para beneficiar a nuestros clientes y atraer a mucho público. Luego, otra del epicentro de nuestra campaña es las actividades para los niños. Queremos atraer a las familias. Y como no vamos a tener talleres de eco navidad, aquí compaginamos lo que son las familias con el respeto al medio ambiente y a ser un uso responsable del consumo eléctrico y del agua. Y vamos a tener seis talleres el lunes 23 de diciembre, el 26 y el 27, jueves, viernes. Y también el día 30 y el 2 y el 3 de enero vamos a tener talleres enfocados a partir de las 5 y media de la tarde y a las 7 y media de la tarde, enfocados sobre todo a eso, al público infantil y a las familias. Vamos a tener también pasacalles navideños. Vamos a tener tres pasacalles, en el cual va a haber un carro musical. Vamos a tener, en estos pasacalles, van a ir animando por, obviamente, va a haber redundancia por todas las calles. Vamos a tener taller móvil de maquillaje de fantasía, globo fresia, vamos a dar caramelo y también vamos a tener un cañón de nieve artificial. Y va a haber, pues, amenizado con diversos actores disfrazados, ¿no? Caracterizados. Estos van a ser el día 21 de diciembre a las 5 y a las 8 de la tarde, el día 21 de diciembre a las 11 y a las 2 y el día 3 de diciembre a las 5 y a las 8, ¿no? Y también, por supuesto, pues, las atracciones que vamos a tener en San Antonio, que son muy demandadas por nuestro colectivo y que agradecemos al ayuntamiento que se instalen, como es la pista de hielo y el trenecito infantil, que creemos que va a ser un gran atractivo, ¿no? Y un aliciente para que venga mucha gente. Que también, insisto, que vamos a través de nuestros asociados, tanto vamos a arreglar tickets, como también algunos socios van a comprar tickets y van a regalar estos tickets, ¿no? Otra novedad para este año, bueno, ya tenemos un punto de información, que esto sí que no es novedad, vamos a mantener este punto de información en nuestra sede, en la calle Rosario número 12, tanto de todas nuestras actividades y regalos como de los del ayuntamiento, pero la novedad de este año es que, además, vamos a incorporar un centro de empaquetado de regalos. Vamos a tener ahí a varias personas, a la disposición de todos los clientes que compren en los establecimientos aéreos de Cádiz Centro y vamos a empaquetarles gratuitamente todas las compras y los regalos que hagan. También otro servicio que es muy demandado y que utilizamos y lo hemos tematizado con la Navidad es el de ecoenvíos, lo hemos llamado ecoenvíos navideños, que, como sabéis, pues tenemos envíos gratuitos a domicilio a todos nuestros clientes y, además, lo hacemos a través, con un doble objetivo, dar ese servicio y el segundo objetivo, que es contribuir también a utilizar un transporte ecológico limpio y respetuoso con el medioambiente, ¿no? Y contribuimos, pues, a no contaminar con humo con la utilización de un vehículo, como es la bicicleta, como, además, eliminar la contaminación acústica, que también afecta, ¿no? ¿Esto cómo funciona? Pues, muy sencillo, es un servicio totalmente gratuito, cualquiera que realice una compra en Cádiz Centro, pues, el propio establecimiento le ofrecen la posibilidad de enviarlo a su casa y se coordina una fecha de entrega y no hay ningún problema. Además, con esta medida, también, pues, sabéis que nosotros estamos a favor de la patronización de la zona comercial y otra de las medidas que favorecen esta patronización. También otro punto importante que hemos hecho un esfuerzo económico importante es enganar nuestras calles. Vamos a enganar todos los comercios, aparte de con la tradicional banderola que solemos utilizar y los vinilos, va a haber una decoración floral en todas las puertas de los establecimientos de nuestros negocios, que pretendemos, pues, eso, generar una buena imagen y un buen ambiente navideño. Y, por último, que creo que a vosotros es lo que quizás más os puede interesar o impactar, es que vamos a hacer un esfuerzo importante en un plan de medios más ambicioso. Vamos a tener un spot de felicitación navideña, vamos a estar presentes, pues, en todos los medios, en televisión, radio, prensa, redes sociales, los autobuses, en pantallas LED. Y, bueno, aquí hemos hecho un esfuerzo muy importante para dar a conocer nuestro colectivo, nuestra Navidad y nada más. Con esto finalizo, invitar a todos los vecinos y vecinas de Cádiz, la provincia, y a todos los turistas que estén por aquí, pues, que vengan por aquí a vernos, que vengan a sentir, a disfrutar y a ver nuestra ciudad y, de camino, si les apetece, pues, a consumir, ¿no?, que no hace falta. Y, por último, pues, felicitar las fiestas a todos. Gracias por venir y desearos una feliz fiesta y una feliz Navidad.